Bueno, y anoche se llevó a cabo una nueva gala de los Reyes del Show y ya solamente quedan cuatro. ¿Qué pasó ayer? Hubo enfrentamiento en la pista entre Jesús Neira y, bueno, este mal paso de Jean Paul que bailó entaconado. Todo un showman este muchacho, el esposo de Angie Hibaja, que sabe, pues, sacarle el jugo a la pantalla pese a que ayer fue eliminado de la competencia y después salvado. Salvado, así es. Nadie se fue ayer de esta competencia y qué difícil, de verdad, ni nosotros las mujeres que estamos acostumbradas a caminar en Paco podríamos decir algo así. Por ahí escucho que uno sí está acostumbrado en la zona noble del switcher de América Televisión a andar con tacos. Y, por supuesto, la anunciada presencia de los recién casados Susy Díaz y Andy B., quienes, a raíz de todos estos escándalos que se produjeron durante su fiesta de bodas, ellos tuvieron esta grata sorpresa de rehacer su hora loca en plena pista de los Reyes del Show. Este muchacho, Andy B., o Andy B., como le gusta que le digan, se sacó la lotería con esta boda porque se hizo conocido en abrir y cerrar de ojos. Este es el desafío, señoras y señores, lo que no sabes tú, lo que no sabes tú, bailan Susy Díaz, Andy B., y los acompaña la Caribe Band. Estuvo Betina Oneto como jurado de esta nueva gala y el beso para ponerle el punto final a esta presentación de la pareja de la semana. Bueno, lo más esperado de la noche fueron los bailes sobre el agua y aquí los muchachos que pusieron el orden disfrazados de diferentes agentes. Ahí estaba Baywatch, ahí estaba un policía, un militar. Por supuesto no podía faltar Gisela formando parte de este espectáculo. Al final, el salvavidas evitó que se vaya a Santa María y quedan en competencia entonces los participantes, los siete participantes del show. Vamos a tener más del gran show más adelante.